El ejemplo de su padre lo hizo fuerte Es por eso que también siguió sus pasos Le gusta estar al servicio de la gente Por sus venas corre sangre de un gallazo Lo respetan por todo tierra caliente Y ahora que es el presidente saben quién es el jefazo Heredero de la silla de su padre Porque el viejo le ha dejado un gran legado Ahora solo lo que queda es trabajarle Porque el puesto con esfuerzo se ha ganado Carga gente preparada pa' cuidarle Buen equipo pa' ganarles porque el hombre es aventado Lo distingue su sombrero calentado En Mendoza de los gallos más jugados Totó la pan y a las llaves la ha entregado Hoy honrado trae el poder de su lado Trae la escuela del que siempre le ha ayudado Los consejos de su padre son sagrados El chaval se aventó a probar su suerte Tenía ganas de cruzar pa'l otro lado Regresó pa'l rancho con billetes verdes Se dedicó a comerciar con el ganado Demostró ser un muchacho inteligente También se volvió influyente Y hoy está muy bien parado Tiene amigos que lo cuidan y son fieles Porque saben lo que vale este muchacho Su delirio siempre han sido las mujeres Y a sus gallos le ha apostado un billetazo O a cosfinos pa' bailar si así lo quiere Trabajó por lo que tiene Se creó en cuna de gallazo Lo distingue su sombrero calentado En Mendoza de los gallos más jugados Totó la pan y a las llaves la ha entregado Hoy honrado trae el poder de su lado Trae la escuela del que siempre le ha ayudado Los consejos de su padre son sagrados Trabajó por lo que tiene Y es amable y lo acompaña un gran convoy Porque al jefe hay que cuidarle De arriba trae instrucción Aquí el puesto hay que ganarse Tiene el orden y el control De la empresa es de los gallos Por eso es que anda al millón De los grandes comandantes Le cantamos a un chingón Ha peleado en varias guerras Y en todas también triunfó Lo emboscaron los soldados Y el jefe jamás corrió El corrido es pa' un pesado Pero el ochento es un gran señor Si alguien llega a preguntarse Cómo es que lo consiguió Yo aquí puedo contestar Es plata, plomo, que es mejor Por las malas sobran balas Por la buena un billetón Sin cuentas y lanzapapas Artillado anda el viejo Por Arsenia y palos altos Lo ven pasar al patrón Patrullando los comandos Para cuidar al señor Por los jefes de alto mando De respaldo y son de acción Por don peces apreciado Cuando ofrezan al millón Es familia michoacana No es ninguna indiscreción Si es que ven las caravanas Rumbo al cerro hay un fiestón Palmezcal y palbucanas Hay billetes por montón Canta el guión y otras bandas Y amerita la ocasión Si alguien llega a preguntarse Cómo es que lo consiguió Yo aquí puedo contestar Es plata, plomo, que es mejor Por las malas sobran balas Por la buena un billetón Sin cuentas y lanzapapas Artillado anda el viejo De temperamento fuerte Y aunque es chaparrito Es muy inteligente Dicen que es primo del diablo Porque no le teme Ni a la propia muerte Carga unos nervios de acero Con nada se espanta Se activa en caliente Un tiempo estuvo encerrado Pero la prisión Solo lo hizo más fuerte Apoyado por su hermano Se fue levantando Y hoy no lo detienen De guerrero está operando Hasta planta lloría Surgiendo a su gente También es enamorado Lo que más le gusta Es pasear con mujeres En sus garrazos del año Vestido a la moda Tomando complebes Con su superonfajada Con cacharramiadas Y la santa muerte Su nombre no se los digo Comprometo al hombre Y se enoja conmigo Solo sé que es malo Le apodan el chat Todos sus amigos Su padre fue un toro bravo Y se mató de frente Con sus enemigos Tartaro lindo pueblo Lleva mil recuerdos De cuando era un niño Como olvidar esos tiempos Que anduvo descalzo Junto con sus primos Hoy la cosa es diferente Hoy tiene de todo Lo que él ha querido Que toque un grupo norriteño Y si no sendero Canta en mi corrido Ese de Valpre y la voz Si no el compa Costa Mi hermano querido Traiga el martel y bucana Quiero amanecerme En mi rancho escondido No entiendo No entiendo Como poder olvidar, al señor se le quería Y por una enfermedad, se velaba y despedía Sus hijos vieron llorar, también toda su familia De luto todo se está, desde el día de su partida No lo fueron a quemar, sería por orden divina Cuando lo iban a enterrar, lo seguía una caravana Querían su memoria honrar, ahí descargaron sus armas Se oyen boludos volar, también patrullas llegaban Todos fueron a librar, sería que alguien los cuidaba Tal vez lo salvo don Juan, o la deidad que adoraba Salguero lo vio nacer, ranchito que tanto amaba A paz sin cambio caer, cuando a su padre mataba Él se murió en la Merced, con limones comerciaba Ahí se robó a su mujer, él vía cuatro hijos, le daba Y en el año 2010, murió su madre adorada El viejo era toda ley, el de la negra tejana Y quien lo llegó a conocer, saben que todo lo daba Bien vestido andaba al cien, donde quiera que él llegaba Por México y Michoacán, a la silencio la gana La virgen fue a visitar, nunca un catorce faltaba Nunca se supo rajar, le sobraban pantalones Y un golpe llegó a callar, a todos los hocicones No se dejó intimidar, aguantó las extorsiones Sus hijos los vio liberar, de vuestros y levantones Toma tequila y mezcal Era señor de señores, mi abuelo era don Juan Llevo el nombre y apellido, los versos que han de escuchar Los escribí con cariño, nunca te voy a olvidar Dice Iván tu hijo querido, sacó tu rostro en mi piel Para llevarte conmigo, adiós don Juan Pimentel Buen padre, esposo, abuelo y amigo Arroba, miento, maravilloso Arroba, miento, maravilloso Arroba, miento, maravilloso Por un cuatro caí tras las recas Sería por las viejas o por pura envidia Te traicionan los que están más cerca Por viñete o merca, ¿quién lo pensaría? Caí preso, les metí abogado Ya salí librado Y muchos pensaron que ya no volvía Pobres gatos que me traicionaron Ya se la pelaron Y un puesto agarraron que no merecía Traicionado, regresé a mi tierra Y empecé de cero en lo que sabía Vacaciones, me gasté una feria Y hubo gente buena que llegó a mi vida Me he creído, muchos me juzgaron Nada me quitaron Porque pa' su suerte no me conocían Hoy de amigos me encuentro rodeado Como vinos caros Y mujeres bellas, pues ya ni se diga Todo lo perdido lo he recuperado El puesto que tuve regresó a mis manos Todo lo vivido quedó en el pasado Viví en cosas fuertes que nunca he contado Gente de confianza Yo traía a mi lado Soy hombre sencillo Nunca he sido un santo Y para esa raza que me envidia tanto Sigo en el negocio Con la frente en alto Y ahí le va el saludazo Ahora con Juan Pablo Pineda Y hasta California nos vamos viejo Mientras viva Seguiría adelante Mucho mejor que antes Ahora va la mía Mis corridos Quiero que me canten Gozaría mi modo Que al cabo es mi vida De borracho y loco De remate También de maleante De ahí no me bajaba Los de mi familia No me importa Viviría lo grande Voy a demostrarles Que yo soy su padre Y voy puro pa' arriba Todo lo perdido Lo he recuperado El puesto que tuve Regreso a mis manos Todo lo vivido Quedo en el pasado Vivía cosas fuertes Que nunca he contado Gente de confianza Yo traía a mi lado Soy hombre sencillo Nunca he sido un santo Y para esa raza Que me envidia tanto Soy de los Santana Con la frente en alto Y para eso No, porque me voy a ver 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 Los corridos son para hombres verdaderos Para relatar historias que en verdad muchos vivieron Es por eso que esta vez le tanto compa Que se ha ganado el respeto allá por el extranjero Cada quien busca riqueza a su manera Unos estudiando duros, otros desafiando el miedo Que merece cien por ciento el caballero Pa' seres santos señores desde la lucha pa' guerrero No recuerdas que junto con sus padres Ya cruzó la frontera y rumbo a Florida se fueron Con el tiempo su padre volvió pa'l pueblo Él se quedó con su madre comenzando desde cero Se batalla para salir adelante Y aunque sé que la escuela es muy importante En las calles se encontró mejores clases Poco a poco el compa comenzó a implicarse Con libras de mota empezó a traficar Le da gracias a jamaiquinos y vuelos Con ellos hizo dinero pa' empezar a aliviar Lo que tengo lo he logrado por mis huevos Porque me he rifado el cuero Andando en estos negocios Hasta residente de aquí ya me hicieron Hoy mis sueños se cumplieron Ya tengo de todo un poco Para cuando nace el que viene en camino Tendrá lo que yo de niño no pude tener jamás Tiene suerte en los amores y en el juego Cuando va para guerrero Diferente dama atrás Si divierte con amigos verdaderos Y no le pesa el dinero Si se trata de gastar Si amanece con norteños y guitarras Ya sea con un botelado Con martelo o con mezca Se despiden de la familia delgado Solo ruge el motor de su asilverado Un saludo pa' mi ama y pa' mis hermanos Bien vestido con sus lentes italianos Hay pendientes con un primo y mi carnal Me están esperando allá en el extranjero Porque un plete de los buenos Hoy me acaba de llegar De negocios en soledad De chamaco Y dejó de ser pobre en un rato Trabajando con socios en lo alto Se ganó su respeto y buen trato Pa' que bien que es de huevos el vato Mueve mota y billetes por fajo Por Jalisco el Expo me la paso Y de astilla cargo un sombrerazo Son mis gustos, dinero me gasto Hugo Boss y Burberry al llamazo De mi cuerpo estoy todo rayado De clientelas no me doy abasto California es donde hace el trabajo Pero vienen desde Turicato Plata pura, montura es gallazo Un caballo español es un cuaco Va a bailar con la banda un buen paso Pero tierra caliente es el chaco Y desde Turicato hasta California nos vamos Ahora conquita chaco Y esto es puro tierra caliente viejo Treinta y ocho es la super que cargo Y cuando hay que pelear no me rajo En Santana ya estuve encerrado Y en Los Ángeles hay buen mercado Tengo socios que están bien parados ¿De quién son esos si me recato? En octubre ando todo enfiestado Por Apacín, Gadiel, Altamirano Me acompaña Arturo León, un gallo Que conmigo siempre se ha rifado Los caballos, los gallos peleando Cuando apuesto yo siempre he ganado California es donde hace el trabajo Pero vienen desde Turicato Plata pura, montura es gallazo Un caballo español es un cuaco Va a bailar con la banda un buen paso Pero tierra caliente es el chaco A mi compa Jaramillo Le compuse este corrido Por ser grande entre los grandes Y amigo de los amigos Galante con las mujeres Y bravo como enemigo Nacido allá por la sierra Del estado de Guerrero Tiene precios su cabeza Aquí y en el extranjero Lo buscan por mar y tierra Para hacerlo un prisionero Indispensable cerebro Para su organización Grande mercado a su mando Porque le sobra valor Se rifa el pellejo a diario Así es, te lanza el patrón Su nombre me lo reservo Por causas confidenciales Aunque ya todo el gobierno De memoria se lo sabe No han podido detenerlo Para el colmo de sus males Han querido ejecutarlo Varias veces los contrarios Pero ese hombre inteligente Siempre anda bien resguardado Siempre anda bien resguardado Con su escuadrón de la muerte Y su cuerno por un lado Abranse que lleva lumbre No crean que es cualquier tizón Ya se le hizo una costumbre Quemar a cualquier cabrón Que en el camino le estorbe Así es de bravo el patrón Trae la escuela De un jefe de jefes Respetado en la tierra caliente Son discretos Son discretos, les gusta este ambiente Por ahí desaparecen paquetes Y los condalas donde andan muy fuerte Sí señor, son gente del chaneque Con Andrés traen sangre de valientes Pues también es galleo de palenque Del negocio siempre andan pendiente Si se ocupa responde en caliente Es callazo y también influyente El más chico y cabrón de su gente El gallito es el más tranquilito Si se ocupa remanga en cortito Por las malas es todo un maldito Por las buenas es casi un santito Mujeriego es muy fino Mujeriego es muy fino el gallito Con billetes los ven más bonito Tiene todo el apoyo del jefe Siempre fieles avanzan de frente Yoruboco es cuna de valientes De ahí mismo es el jefe y su gente Michoacános muy inteligentes Va a pelear traen la sangre caliente Y nos vamos precio hasta Houston, Texas Ahora con Bachino y el primo Bucanita Y esto es puro tierra caliente Con el Gilmar se hay bronca se avienta Los negocios del jefe respetan La confianza ganó con la merca De billetes él lleva las cuentas Trabajo en construcción, bate o mezcla Del chané que es la mente maestra El Carlitos es tamaulipeco Va al chané que trabaja contento Del equipo se ganó el respeto Le gusta usar muy buen armamento Es buen gallo y fiel a su maestro Firmen todo con los cargamentos Tienen todo el apoyo del jefe Siempre fieles avanzan de frente Yoruboco es cuna de valientes De ahí mismo es el jefe y su gente Michoacános muy inteligentes Pa' pelear traen la sangre caliente Que me gustan los corridos y la banda Que amanezco en la loca y en la parranda No es por nada yo he luchado cuesta arriba Así que me doy mis gustos mientras Dios me presta vida En un lote tengo la base de acciones La dictiva me ha tocado mis canciones Soy derecho aunque me miren que ando chueco Y mi apodo lo respetan o aquí se chingan cabrones Traigo escuela yo la traigo diabolengo Y a chingazos me he ganado lo que tengo De mi padre siempre tengo un buen recuerdo Siempre lo he tomado en cuenta Y he seguido sus consejos El peligro me acompaña donde quiera Por mi gente me la juego con cualquiera En la bolsa que me ven aquí terciada Con los cargadores llenos Yo siempre traigo la chapeada Soy un rancho que no me he olvidado de Cualquier rato por ahí me verán volver Santuritas tú me cuidas desde arriba Sabes bien que por mi gente sin pensarlo doy mi vida Desde niño siempre he sabido que hacer Si hay peligro jamás me verán correr Ya que andamos al millón ya se la saben Siempre cuidando la plaza Y el que no cría que le cale Traigo escuela yo la traigo diabolengo Y a chingazos me he ganado lo que tengo De mi padre siempre tengo un buen recuerdo Siempre lo he tomado en cuenta Y he seguido sus consejos El peligro me acompaña donde quiera Por mi gente me la juego con cualquiera En la bolsa que me ven aquí terciada Con los cargadores llenos Siempre traigo la chapeada Traigo ganas De tomar Pues ya viene mi cumpleaños Desde hoy quiero comenzar Así se escucha en el radio Ninguno me quede mal Todos están invitados Hay en el divino bar Al jefe vieron tomando Al jefe vieron tomando Estaba alegre el demás Se le notaba al mirarlo ¿Quién se podía imaginar Que ahora lo estemos velando? Como pone y Dios dispone Así es la ley de la vida Sigan su vida adelante Y que Dios me los bendiga Y aquellos que me quisieron Les encargo a mi familia Tal vez desdejando están Los que le tenían envidia Ya podrán estar en paz Se les fue su pesadilla Con el jota Fue muy bien Era el que lo protegía Ahora junto con mi apar Los cuidaré día con día Al panda Quiero encargar Que cuide bien al de arriba Siempre le haga hasta el final Y el jota pelo sabía Mi corrido Por favor Tóqueme mi despedida Tóqueme mi despedida Por donde ando Hago nuevos amigos No tengo enemigos Soy hombre muy serio Los problemas nunca andan conmigo Yo a nadie distingo A todos respeto De un abrazo a cualquiera Saludo A toda la gente Mi mano le tiendo Pa' llegar donde estoy Le he sufrido No crean que en el cielo Me cayó el dinero Trabajé noche Y día peor que un burro Trabajando limpio Nunca vi progreso Hasta que un día Me dijo un amigo Trabaja conmigo Aquí si hay dinero Tal vez tenía el multillo rompido Por más que chambeaba No rendía la feria Le aposté un colado a mi destino Medi anguila y vino Gané yo en la apuesta A los meses ya no era yo el mismo Atrás olvidada Quedó mi pobreza Un experto me hice en el oficio Y fui construyendo Mi pequeño imperio Mi negocio ya mucho ha crecido Hoy soy consentido De los neros viejos La día muy tarde empezó a buscarme Mientras yo me encuentro Paseando en mi pueblo Desde México surto a los gringos Son fieles conmigo Y magos para eso Desaparece Desaparece en recio los kilos Todo lo que hoy tengo Lo tengo por ellos El cartel anda al millón conmigo Por eso tranquilo Hacia donde quiero Tal vez tenía el multillo rompido Por más que chambeaba No rendía la feria Le aposté un colado a mi destino Medi anguila y vino Gané yo en la apuesta A los meses ya no era yo el mismo Atrás olvidada Quedó mi pobreza